Que onda guapas y guapos de Roblox, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les voy a estar trayendo un video bastante épico Porque les voy a enseñar como donar a sus amigos, a sus tios, a sus abuelos No se, tal vez si jueguen Roblox, le pueden donar Asi que el dia de hoy les voy a enseñar las formas en las cuales le pueden donar tus cuates Ante todo les quiero decirte que ya somos 1.631.000 suscriptores Ya saben, no se olviden Ya saben todos ahorita mismo suscribanse y vamos por el 1.700.000 Asi que todos suscribiéndose ahorita mismo Si no sabes como suscribirte al canal, pues solamente tienes que picarle al botoncito rojo que esta abajo de este video Lo picas y automáticamente ya estas suscrito Si le das a la campanita, notifica a la hora de que subimos todos los videos Y pues no te pierdes ningún video, ningún tutorial, ninguna cosa épica que estamos subiendo al canal Ya sabes que si le das like al video también y estas suscrito, estas participando por Roblox Asi que no se te olvide de dejar tu like porque por un like puedes ganar hasta 1.000 de Roblox Asi que no se te olvide de dejar tu like Bueno ya que estamos acá en la cuenta de mi hermana Vamos a probar la cuenta de mi hermana para que miren como ustedes lo pueden hacer Muy sencillo, muy fácil Ustedes si quieren que ustedes les donen O por ejemplo si tu le quieres que donarle a un amigo Tu amigo tiene que hacer estos pasos Asi que si tu quieres que te donen a ti Pues tu tienes que hacer estos pasos Los pasos son muy sencillos Solamente para donar en Roblox hay dos formas las cuales yo conozco Te las voy a enseñar en este video Asi que espero que te funcione mucho Ya saben no olviden dejar su like para seguir trayendo mas tutoriales Comentenme que tutorial les gustaría que trajera al canal Y pues nada, para que te donen Pues solamente tienes que irte a creaciones Una de las formas es irte a creaciones Te vas aquí a tu page O cualquier cosa que tu tengas creada Y te vas a la tienda Aquí ya te cuenta tu tienes una tienda Y pues solamente tienes que crear un pase Osea tu creas el pase Le pones el costo Por ejemplo si tu quieres que cueste No se 10 Robux Robux que tu quieras En este caso si yo me busco A ver Android Facito A ver Android Facito Nos metemos Oh what the fuck Nos metemos a jugadores Como pueden ver Espera que cargue Como pueden ver aquí estoy yo Y ya saben no olviden Irme a agregar Denle los 3 puntitos Y síganme Todos vayanme a seguir chicos Para llegar a esa meta De 200 mil seguidores Pero bueno Ya que están aquí Yo si me voy a creaciones Me voy aquí a mi page Como pueden ver Si yo me voy a mi tienda Chicos tengo un pase Que tiene una foto muy chida Pero bueno El chiste es que el pase Como pueden ver Cuesta 10 Robux Entonces es que si ustedes ponen 100 Robux Te va a dar el 70% Osea que te van a dar 70 Robux En este caso Si alguien compra este pase Por ejemplo yo lo voy a comprar A la hora de que Alguien me lo compre Por ejemplo Mi hermana en este caso Pues yo me acabo de comprar Me autocompre Pero pues es la cuenta de mi hermana Es un pase Que cuesta 10 Robux En este caso Al comprarlo Como pueden ver Me dice que ya lo tengo A mi cuenta Le llegará 7 Robux Y 3 Robux Se queda Roblox con ellos Osea de que Si ustedes ponen un pase De 100 mil Robux 30 mil se quedará Roblox Y 70 mil serán para ustedes Y bueno Estamos por acá en mi cuenta Ahora vamos a continuar Con la forma Mi forma favorita De mandar Robux Y pues prácticamente Es de donar Robux Es yéndote tú A grupos Y ya que estés acá en grupos Pues les voy a explicar Como tú teniendo un grupo Entre las personas Que estén comprando Entre las personas Que estén comprando Tus camisas Tus pantalones Todo lo que has creado En ese grupo Igual como los pases También vas a ganar El 70% Pero a diferencia Entre las personas Que estén en el grupo Tú vas a poder administrar Esos fondos Yo he vendido Muchísimas camisas Pero todos los fondos Como pueden ver Esta camisa Que cuesta 2000 Robux Me la han comprado 12 veces Que normalmente Yo siempre la compro A mí mismo Esta que vale 100 Robux Se ha vendido muchísimo Como pueden ver Se la han comprado 30 veces Y esta como pueden ver Que vale 2400 Robux Que antes la tenían más La he comprado 128 veces Eso es mucho Robux Pero todos esos Robux Yo los he regalado Entre las personas Que están en mi grupo ¿Saben que regularmente Les pido de que se unan a mi grupo? Pues es por eso Porque a las personas Que están en mi grupo Por ejemplo Si yo me voy acá A Group Admin Y me voy aquí En pagos En distribuir Pues yo entre las personas Que estén en mi grupo Itspandy Por ejemplo Que es mi hermana A ver Itspandy La buscamos Y como pueden ver Esta es mi hermana Y yo le puedo mandar Los Robux En este caso Le voy a mandar A ver Vamos a mandarle Un Robux Para que miren De que si funciona Para probar Ahorita vieron Que se quedó sin Robux Y si yo entro A la cuenta de mi hermana Como pueden ver Ya estoy entrando Vamos a entrar Como pueden ver Ya tiene el Robux Y si le llegó perfectamente Si a ti te gustaría También que te donara Pues solamente En este video Que estás viendo Ahorita mismo Que es el video Que ahorita estás Pues solamente Deja tu like Y suscríbete Que no se te olvide Suscribirte Para que si no te pierdas Ninguna de las novedades Que estamos trayendo Así que Al primer comentario Que me encuentre Me voy a ir hacia abajo Y al primero que me encuentre Le voy a donar 100 de Robux Así que vamos a irnos para acá Como pueden ver Me acabo de encontrar A OVifer Que acaba de ganar 100 de Robux Vamos a meternos acá En el grupo Admin Y pagos Y pues vamos a mandarle 100 de Robux Al guapo Miren no está en mi grupo Por eso como les digo Es muy importante Que se unan a mi grupo Mucha gente Pues después de esto Va a entender Como es de que Funciona todo Así que pues nada Aquí Shadow Como pueden ver Vamos a ponerle Acá Y pues acaba de ganar 100 de Robux Shadow Felicidades Espero que te pongas Bien guapo Así que pues si ustedes También quieren ganar Robux Pues que no se les olvide Darle like Por un simple like Este suscriptor Acaba de ganar 100 de Robux Y por nada guapos Ya saben que en la descripción Van a tener un sorteo Vayan participen Solamente tienen que hacer Cada uno los pasos Por nada nos vemos En algunas horas Con un nuevo video Así que se me cuidan Nos vemos hasta la próxima Adiós